Música ¿Qué rayos estás haciendo? Quería estos lentes increíbles, ja, hace que la gente se vea más hermosa de lo que es Oh sí, vamos Créeme, no sabrás hasta que lo hagas, solo mira Oye, vamos, intenta hacerlo ¿Te callarías si lo hago? Sí, toma Oh mira, ahí está George, inténtalo Oh, bien Pero qué linda mariposa Qué raro Oye, no funciona, se ve exactamente igual ¿Qué? Eso no puede ser posible Oye, no hagas eso, es raro Cállate, eso es imposible ¿Qué estás dibujando, Aña? Bon man, el señor pingüino y la cosa de la esquina ¿Qué? Bon man No, no, eso no, lo otro La cosa en la esquina junto a la lámpara nos mira Por supuesto, no hay nada allí Reviso cuadrúplicamente las 17 capas de seguridad de este apartamento diariamente Esa cosa es solo una invención de Aña, no hay nada allí En ese momento, la luz explotó ¿Cuándo vuelve George a casa? ¿Vamos a morir? Posiblemente Papá, mira esto ¿Qué es eso? A ver Mostrándole a mi papá este meme Mi papá Sabes que eso no es gracioso, ¿verdad? ¿Puedo quitarle la chaqueta, señor Banana? La banana Oye, Aña ¿En verdad crees que los otros no pueden oírte? ¿Ah? Debería darte vergüenza ¿Por qué me estás oyendo? Lo dice la chica que escucha el pensamiento de todos sin preguntarles Probador ¿Cómo me queda esto? ¡Esta bonito! ¡Oh, vaya! Increíble Te ves asesina con eso, George Y ahora matarás a todos de envidia ¿Qué? ¿Cómo lo descubriste? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡La sentida de Mami Peligra! Picnic de los Forger Aña, cuidado donde caminas ¡Sí! ¡Van! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Otra misión? ¿Qué? ¿Ahora? Pero ¿Cómo me escapo? No puedo ir a comprar bebidas esta vez Trajimos algunas con nosotros ¿Pasa algo? ¿Qué ocurre? Papá, es el momento ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Necesitas ponerte crema para los hongos en los pies ¡Ten rápido! ¿Hongos en los pies? Pero amigo No te preocupes por nosotros, adelante Y no hay por qué avergonzarse Eso puede pasarle a cualquiera Está bien Jejeje Soy muy buen ayudante No logré encubrirme, pero ¿A qué precio? ¡Qué vergüenza! Ahora Bien, vamos a leer las noticias tú y yo juntos ¿Te parece? ¿Antes? ¡Quiero a este perrito! Claro que no De ninguna manera Ese perro jamás se quedará con nosotros Siento como si alguien me estuviera mirando ¿Pasó algo? No, no quise mirar fijamente Quiero decir No estaba mirando De hecho Más o menos lo estaba Pero no en mal sentido Yo solo ¿Siempre has tenido gafas? Oh, ¿esto? Oh, he estado leyendo más este libro de guerra de espías Así que estoy tratando de no forzar la vista Se ven raros, ¿verdad? Oh Jejeje No, no, esos lentes te quedan bien De todos modos Iré a lavar un poco de ropa Oh, pero Yo creo que debería usar más estas gafas Después de todo Para esta misión El éxito de la familia es fundamental Más tarde Más tarde cuando Ania llega de la escuela Jejeje Papá, pareces un nerd Jejeje Un nerd viejito Oye Así es Ahora reduce el numerador Estrés Estrés Operación Estrés Operación Tricks Estrés Desmisión Estrés 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 Fuller Dolor de barriga Estrés 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 Frankie Estrés Guerra Estrés Todo ¿Qué, qué, qué? Pero si tú ni siquiera estás pensando en mí Hola, estoy en casa ¡Mamá! ¿Oh? ¡Oh, Jor! ¡Qué hermosa! ¡Qué gracias! ¿Qué? ¿Ahora estás pensando solo en mamá? Mientras tanto, en la casa de los Forger... ¡Esperaré a que Santa venga y me levante! ¡Suscríbete! Ok. Seguro quiero un nuevo manga de Bookman de nuevo. O una bolsa de maní, o quizás... ¿Ah? Si es posible, lo haré. ¿Ah? Quiero que Santa deje que mamá, papá, Bonnie y yo estemos juntos por siempre. ¡Papá! ¿Ah? En la noche de Navidad, Santa Claus le deja regalos a los niños. ¿Lo leíste en este libro de cuentos de hadas? Ah, he oído esta historia antes. Ania, definitivamente recibirás un regalo porque eres una buena niña. ¡Sí! ¡Ah! 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 Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete!